Los invito mis queridos hermanos y hermanas a tomar el Evangelio de San Lucas capítulo 10 versos 21 al 24. Digamos juntos Señor yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumple en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Vemos a Jesús en este texto orando lleno de alegría por el Espíritu Santo y habla con el Padre y en esa oración nos revela qué es lo que Él quiere en el reino, quiénes acceden al reino. Y va a decir porque haces con Dios los sabios y entendidos, por tanto aquellos que se crean sobrados en inteligencia, en sabiduría, a esos se les esconde el reino de Dios. A esos que se creen sabios y entendidos y por tanto desprecian a los demás. ¿A quién se le revela el reino de Dios? A los pequeños, a los sencillos, a los humildes. Por tanto si queremos prepararnos para el nacimiento del Señor en el corazón tenemos que ser como los pequeños. No podemos ser sobrados, soberbios. No podemos pretender grandezas. Tenemos que abrir el corazón con sencillez, con humildad. Porque así le ha parecido bien al Padre según la oración de Jesús. Luego lo segundo que nos revela es que todo está dado al Hijo por el Padre y a nosotros todo nos llega a nuestras manos por el Hijo. Es doloroso ver cómo la Navidad se convierte en otra cosa distinta a lo que tiene que ser. Incluso que el Santa Claus o el Papá Noel desplacen a Jesús. Cuando la Navidad es propia de Jesús, el misterio de la encarnación es un misterio salvífico, importantísimo a nuestra fe, que la mundanidad, que el comercio le ha quitado importancia. Nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Nadie puede hacer al Padre si el Hijo no nace en su corazón, si el Hijo no hace parte de su vida como el elemento central de la existencia. Por eso es que el Señor hoy nos dice dichosos, bienaventurados, porque escuchamos la palabra, porque la podemos meditar, porque Él nos bendice continuamente. Somos bienaventurados porque Dios ha estado grande con nosotros. Somos bienaventurados porque lo que muchos han querido ver nosotros lo disfrutamos. Lo que los profetas anunciaron y para ellos fue una promesa, para nosotros es una realidad y es más realidad si le permitimos a Dios entrar en el corazón y transformarlo. Dichosos nosotros si escuchamos esta palabra y nos comenzamos a preparar. Internamente, espiritualmente, limpiando el corazón. Yo decía en una homilía, ayer es necesario pintar la casa, arreglarla para la Navidad, pero esa casa de aquí del corazón que tenemos que echarle pintura blanca, pintura buena, y esa pintura blanca y buena, se consigue mediante una buena confesión. Mediante una preparación asidua en la oración. Así nos preparamos para la Navidad y así quiero invitarlos a ustedes, mis hermanos, a que nos preparemos. Fijémonos que el Señor, el profeta Isaías, nos ha venido anunciando el por qué debemos prepararnos. Pues bien, mis hermanos, el Señor nos tiene regalos abundantes de sabiduría, de conocimiento, de riquezas que no nos imaginamos y solo es posible si lo dejamos entrar en el corazón. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos, que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga y nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.